¡Muchas gracias a ti, en la llave de tradición! ¡Y Dios de la ciudad, y mi gran comandante! ¡Y Dios de la ciudad, y mi gran comandante! ¡Se van a bailar, de acompañazo yo soy! ¡De la auténtica, porque mi bellecita, siempre la yo soy! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias a todos! En este carnaval candente De colores plata y mistura En este carnaval candente De colores plata y mistura Bainando estoy pendiente Y una china supa y que hermosura En su caridad son fiente Que me muestra linda entradura Es un rubro que lleva a tu voz Que me encanta abajo esta cantor Oh, reña de mi amor Toda sufrido resumbrimos Venimos a bailar Con todo el mundo dorado Un brujano sin parar Con todo el mundo ya bailarás Y se testarán La locuridad de la espada En la china supa y Con todo el mundo ya bailarás Y se testarán La locuridad de la espada En la china supa y Con todo el mundo ya bailarás En la建illa de la espada ¡Gracias!